Si tú supieras lo que yo te quiero, si me quisieras un poquito al menos Si tú supieras que te quiero mucho más, no te irías de mi lado jamás Si tú supieras cómo te quiero, si tú supieras que por ti me muero Si lo supieras no te irías de mi lado jamás No, 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 no Demasiados motivos para decir que no Demasiadas razones para que sean si tantas palabras por decir Y son tantos sentimientos que quiero confesar Un millón de caricias que guardé para ti tantas las noches sin dormir Si tú supieras lo que yo te quiero, si me quisieras un poquito al menos Si tú supieras que te quiero mucho más, no te irías de mi lado jamás Si tú supieras cómo te quiero, si tú supieras que por ti me muero Si lo supieras no te irías de mi lado jamás Si tú supieras como te quiero, si tú supieras que por ti me muero Si lo supieras no te irías de mi lado jamás No, 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 no Sé que te han hecho daño, que te hicieron llorar Yo también he sufrido, pero he vuelto a sentir el día en que te conocí Y parece imposible, pero voy a luchar Yo no pienso rendirme, lo haré todo por ti Te quiero y no voy a mentir Si tú supieras lo que yo te quiero Si me quisieras un poquito al menos Si tú supieras que te quiero mucho más No te irías de mi lado jamás Si tú supieras cómo te quiero Si tú supieras que por ti me muero Si lo supieras no te irías de mi lado jamás Si tú supieras, si tú supieras No te irías de mi lado jamás No, 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 no No, 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 no Gracias.